Mi nombre es John Mario Ramírez, salir al campín con la camiseta de Millonarios y escuchar corear tu nombre es un regalo de Dios. Yo creo que yo soy hijo de Gloria Ramírez y de Millonarios, la hinchada de Millonarios conmigo ha sido muy especial, a toda la gente de la Blue Rain, a toda la hinchada de Millonarios, si Dios me diera la posibilidad de morirme y volver a nacer, solo jugaría para Millonarios. Ya me voy para la cancha, ya me voy para el Demetrio, a mi no me importa nada, Millonarios, yo te quiero. Mi corazón y toda esta pasión requiere de campeón, contigo festejar, veinte años, muchos más. Mi corazón y toda esta pasión requiere de campeón, contigo festejar, veinte años, muchos más. ¡Celebran la puré, con fiesta y carnaval! ¡Celebran la puré, con fiesta y carnaval! Ya me voy para la cancha, ya me voy para el Demetrio, a mi no me importa nada, Millonarios, yo te quiero. Mi corazón y toda esta pasión requiere de campeón, contigo festejar, veinte años, muchos más. ¡Celebran la puré, con fiesta y carnaval! Mi corazón y toda esta pasión requiere de campeón, contigo festejar, veinte años, muchos más. ¡Celebran la puré, con fiesta y carnaval! ¡Suscríbete al canal!